Música Muy queridos hermanos, hagamos resonar en nuestra alma el libro del Deuteronomio capítulo 3 versículo 22 No les tengáis miedo porque el Señor, tu Dios, es el que pelea por ti las batallas No les tengáis miedo a los enemigos Qué hermosa palabra para la vida, para nuestra familia No podemos tener miedo a quien hace mal No podemos tener miedo a quien crea pánico a quien aterroriza, a quien angustia y desespera Porque es el que tiene poder El único que tiene poder, que es Dios El que va a pelear nuestras batallas Vive esta palabra este día Abrazo con amor las almas de nuestros seres queridos que han muerto Luis Ángel Orjuela Guerrero, mi popito Y te pido Señor la salud de los enfermos La libertad de los oprimidos por el diablo La provisión de los que pasan necesidad La acción de gracias por la familia Melcarejo Bautista Familia Palacios Castillo en México Angie Estefany Gómez y sus proyectos Susana Sierra, empresa Testing Steel Group SAS Proyectos de empresa HD y Tecno Tratamiento Bendice Señor A Luis H. Domínguez, mi amigo Y toda su querida familia, su empresa Gilberto Arisa, Miguel Zamora, Cecilia Gómez María Vanessa Albino Arenas Y con estos sentimientos de gratitud con el Señor Iniciemos esta celebración Que preside nuestro querido Padre Alex Hemos venido a buscarte a ti Hemos venido a entregarte lo que somos A celebrar, a celebrar Hemos venido a agradecer Y reconocer Que eres la vida y el porqué Hemos venido a alabar Y a recordar Que aquí en la Eucaristía Nueva Vida das Hemos venido a recibirte a ti Hemos venido a escucharte la palabra A celebrar, a celebrar Hemos venido a agradecer Y reconocer Que eres la vida y el porqué Hemos venido a alabar Y a recordar Que aquí en la Eucaristía Nueva Vida das Hemos venido a alabar Para anunciar Que entre nosotros vives tú Y no te irás Y no te irás En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios nuestro Padre Y la comunión del Espíritu Santo Estén con todos ustedes Y con tu Espíritu Amadísimos hermanos y hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes Bienvenidos a nuestro encuentro diario Con el Señor A través de la Santa Eucaristía Hoy mi familia querida La iglesia se regocija En la vida de sus santos Recordamos hoy a San Luis Gonzaga Religioso Le pedimos al Señor Que a través de la pureza de San Luis De su amor Por los necesitados De su sacrificio De su ayuno De su penitencia Podamos entender Que lo más importante en la vida Es luchar por el cielo Pidamos esa gracia en esta Eucaristía Y los invito para que pidamos Perdón Por nuestros pecados Pidámosle a Diosito Que nos perdone los pecados Mientras oramos Con amor y cariño Por todas las intenciones Que ustedes han enviado Para esta Eucaristía Por todas las benditas almas Para que descansen en paz Familiares y amigos Para que encuentren fortaleza Pedimos por las familias Especialmente Por los jóvenes Hoy en que San Luis Gonzaga Patrono de los jóvenes Les regale la pureza La gracia De la santidad Pedimos por nuestros niños Para que sean protegidos Y bendecidos Por nuestros abuelitos Para que el Señor Los proteja Los bendiga Los guarde Por los que no tienen trabajo Por los que están Pasando por dificultades Por los que están enfermos Bendícelos Señor Y en acción de gracias A ti Señor Por todos los que cumplen años En este día O están de aniversario matrimonial Bendícelos Señor Y guárdalos en este día Y todos los días De su vida Con humildad Le decimos al Señor Que tenga misericordia De nosotros Yo pecador Me confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes Hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego A Santa María Siempre Virgen A los ángeles Y a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Y que Dios Todopoderoso Y eterno Tenga piedad Y misericordia De todos nosotros Nos perdone el Señor Nuestros muchos pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Ten piedad Señor De nosotros Ten piedad Señor De nosotros Cristo Cristo Ten piedad Cristo Ten piedad Ten piedad Señor De nosotros Ten piedad Señor De nosotros Oremos Oh Dios Creador De los dones celestiales Que uniste En San Luis Gonzaga Una pureza De vida Admirable Con la práctica De la penitencia Concédenos Por sus méritos E intercesión Que si no lo hemos Seguido En la inocencia Lo imitemos En la penitencia Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Escuchemos Mi familia Querida Con atención La palabra Del Señor Lectura De la segunda Carta Del apóstol San Pablo A los corintios Hermanos El que siembra Tacañamente Tacañamente Cosechará El que siembra Generosamente Generosamente Cosechará Cada uno De como haya Decidido Su conciencia No a disgusto Ni por compromiso Porque al que da De buena gana Lo ama Dios Tiene Dios Poder Para colmaros De toda clase De favores De modo que Teniendo siempre Lo suficiente O sobre Para obras buenas Como dice La escritura Reparte limosna A los pobres Su justicia Es constante Sin falta El que proporciona Semilla Para sembrar Y pan Para comer Os proveerá Y aumentará La semilla Y multiplicará La cosecha De vuestra justicia Siempre seréis Ricos Para ser generosos Y así Por medio Nuestro Se dará Gracias A Dios Palabra De Dios Te alabamos Señor Dichoso Quien teme Al Señor Dichoso Quien teme Al Señor Dichoso Quien teme Al Señor Y ama De corazón Sus mandatos Su linaje Será poderoso En la tierra La descendencia Del justo Será bendita Dichoso Quien teme Al Señor En su casa Habrá riquezas Y abundancia Su caridad Es constante Sin falta En las tinieblas Brilla Como una luz El que es justo Clemente Y compasivo Dichoso Quien teme Al Señor Reparte limosna A los pobres Su caridad Es constante Sin falta Y alzará La frente Con dignidad Dichoso Quien teme Al Señor Aleluya 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 Es tu palabra La que trae luz Es tu palabra la que trae vida Por eso cantamos ¡Bien fuerte! Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo le dijo Jesús a sus discípulos Cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres Para ser vistos por ellos De lo contrario no tendrán recompensa de vuestro Padre Celestial Por tanto cuando ustedes hagan limosna No vayan tocando la trompeta por delante Como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles Con el fin de ser honrados por los hombres Les aseguro que ya han recibido su paga Tú en cambio Cuando hagas limosna Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha Así tu limosna quedará en lo secreto Y tu Padre que ve en lo secreto te lo pagará Cuando recen no sean como los hipócritas A quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas Y en las esquinas de las plazas Para que los vea la gente Les aseguro que ya han recibido su paga Tú cuando vayas a rezar Entra en tu aposento Cierra la puerta Y reza a tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido Te lo pagará Cuando ayunen No anden cabizbajos Como los hipócritas Que desfiguran su cara Para hacer ver a la gente que ayunan Les aseguro que ya han recibido su paga Tú en cambio Cuando ayunes Perfúmate la cabeza Y lávate la cara Para que tu ayuno No lo note la gente Sino tu Padre que está en lo escondido Y tu Padre que ve en lo escondido Te recompensará Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos y queridas hermanas En Cristo Jesús Sean todos ustedes bienvenidos a este momento Que es el momento del banquete De la palabra del Señor Donde ustedes y yo mi familia querida Nos dejamos nutrir del mensaje del Señor Que cada día trae algo nuevo Y novedoso para todos nosotros Hoy mi familia querida Tenemos unas lecturas Hermosísimas y maravillosas Para que nosotros no se nos olvide A que nosotros estamos llamados Cuando nosotros queremos Hacer la voluntad de Dios Y cuando nosotros queremos Agradarle al Señor También tendiendo la mano A aquellos que lo necesitan Hemos de recordar siempre Que la palabra de Dios Nos va a decir a través del apóstol San Juan Si tú amas a Dios Tienes que tener bondad Y compasión Con tus hermanos Una persona no puede decir Que ama a Dios Y no ser compasivos Comprensivos Con aquellos que lo necesitan Por eso hoy En este día Estamos celebrando Esta semana Que es la semana 11 Del tiempo ordinario Es una lectura ¿Recuerdan esta lectura? Cuando la hicimos del Evangelio Esta lectura se hace ¿Cuál día? ¿Lo recuerdan? ¿Se acuerdan? Allá el miércoles de ceniza Cuando empezamos Todo el tiempo de la cuaresma Lo recordarán ¿Verdad? Y estamos hablando De que empezamos la cuaresma Para hacer ayuno Para orar Para hacer limosna ¿Cierto? Eso lo recordamos Pero vuelven y lo traen Después de que pasa la Pascua Empezamos el tiempo ordinario Para no olvidar Que nuestra vida No puede estar sujeta A momentos determinados ¿Cierto? No es en la cuaresma Solamente cuando se hace ayuno O cuando se ora O cuando se da limosna Sino que es en nuestro diario vivir Esto que nos propone el Evangelio Es un método Para agradar a Dios Para hacer penitencia A nosotros mismos Y para ayudar A aquellos que lo necesitan En este Evangelio Se resume entonces El gran mandamiento Primero y más grande Que es el mandamiento Del amor Que es amar a Dios Por encima de todas las cosas Y al prójimo Como a ti mismo Cuando nosotros Oramos Le estamos diciendo Dios mío Te amo Dios mío Eres mi bien Te quiero con todo mi corazón Entonces la oración Me comunica Directamente Con mi Señor Con mi Dios El ayuno Es para mí Para mi crecimiento espiritual Por el amor Que yo siento Por Dios Debo crecer Y el ayuno Me permite a mí Renunciar A todos los placeres Que el cuerpo me pide Como lo hemos dicho antes Una persona Cuando ayuna Es capaz de No darle al cuerpo Lo que el cuerpo le pide Todo el tiempo Le vamos dando al cuerpo Lo que nos va pidiendo Entonces tengo sueño Me acuesto a dormir Quiero comer como Y todo el tiempo El cuerpo me pide Me pide Quiero hablar de alguien Y hablo mal de alguien Y todo esto Lo hace el cuerpo Porque el cuerpo Siempre nos está pidiendo Que no controlemos Las pasiones Cuando una persona Hace su ayuno En el ayuno Empieza a crecer Espiritualmente Y le ayuda Para su propio Crecimiento espiritual Por eso la oración Que nos propone aquí La lectura de hoy Es para decirle Señor te amo Me quiero comunicar Contigo Eres lo esencial En mi vida Tú eres lo primero En mi vida Por eso voy a la misa Por eso oro Porque me comunico contigo Primera parte Del primer mandamiento La segunda parte Hago mi ayuno Para crecer Para que yo pueda Dominar mis pasiones Lo que el cuerpo me pida Dominar la lengua Para hablar mal De las personas Mi rabia Mi ira Mi mal genio Cuando yo le digo A mi cuerpo No te voy a dar comida hoy Y quiero hacer un ayuno Le estoy diciendo A mi cuerpo No todo lo que me pides Te lo tengo que dar Y aprendo a dominarme Entonces podré Dominar mi temperamento Podré dominarme Cuando llegue una tentación Y aparezca una mujer Y tú eres un hombre casado Un hombre y eres una mujer casada Aprendes Tu hijo te saca De pronto el mal genio La rabia Y en cambio De explotar Y gritar Y pelear en tu casa Te calmas Eres capaz De disciplinar Tus instintos Tus pasiones Y aprendes a hablar Con amor Con cariño Como siempre he dicho En la fiesta De San Antonio de Padua Recuerdo que aquí En el templo Yo le decía A las personas Para que es cada misa A la que vamos Para que es cada rosario Que rezamos Para que es cada visita Cada novena Para que Para que Dios nos bendiga Y nos de No No es para eso Es para que logremos Nosotros crecer En santidad Cada oración Cada misa Cada novena Cada rosario Es para que yo crezca En mi vida de santidad Una persona Cuando hace un ayuno Es para crecer En su vida de santidad Para no descontrolarse Para tener dominio De sí misma Cuando llegue La tentación Cuando lleguen Los problemas Las dificultades En esos momentos Es cuando le decimos Señor Que tan santo soy Que tan santo soy Porque es en el momento De la prueba Donde yo le demuestro A Dios Que y cuanto He crecido yo En mi vida de santidad Y por último Pues entonces Está la limosna Una persona Que crece En su vida de santidad Es una persona Que entiende Que ama a Dios Es capaz De vencerse A sí misma Cuando hace Sus ayunos Sus sacrificios Y que es una persona Que la consecuencia De amar a Dios Y la consecuencia De cuidar Su vida espiritual Le ayuda A tender la mano A aquellos Que lo necesitan Entonces Cuando yo voy Y doy Doy con amor Y con cariño Recordando La premisa Más grande E importante Del evangelio Acerca De la limosna Acerca De dar Todo Lo que tú le diste Aquellos más necesitados También lo hiciste Conmigo Dice el Señor En aquel día Te voy a colocar A mi derecha Y te voy a decir Ven Bendito de mi Padre Porque tú Con tu limosna Con tu ofrenda Con tus ayudas Tú Cuando tuve hambre Me diste de comer Cuando tuve sed Me diste de beber Cuando estuve desnudo Me vestiste Cuando estuve en la cárcel O enfermo Me viniste a ver Señor Y cuando hicimos esto Cada vez que lo hiciste Con aquellos Que lo necesitaban También lo hiciste Conmigo Nunca se les olvide Que esa es la premisa Más importante Que di a Dios En la palabra Acerca de la limosna De la ofrenda Y si le vamos a agregar Algo grande Y especial Tenemos que recordar La palabra de Dios Tan hermosa En este día Del apóstol San Pablo A los corintios Escuchen esto Una persona Que da De buena gana Lo ama a Dios Miren lo curioso Porque dice De buena gana Porque uno puede dar Pero puede dar De mala gana Y si uno da De mala gana Eso significa Que somos personas Tacañas El que siembra Tacañamente Tacañamente Cosechará Una persona Que cuando da Es generosa Dios le va a recompensar Muchísimo Esto lo que dice La escritura No lo dice El Padre Alex Mire Como dice La escritura Reparte limosna A los pobres Su justicia Es constante Sin falta El que proporciona Semilla Para sembrar Pan Para comer También va A que A aumentar Tu semilla Por ser Una persona Generosa No te faltará Cuando una persona Es generosa Y da con amor Y cariño Dios le va a recompensar Y le va a multiplicar Mucho más Yo siempre recuerdo La madre Teresa De Calcuta Que tenía una frase Muy pero muy hermosa Decía No solo den Decía ella Dense ustedes En lo que dan Es que yo me de En lo que doy Que si le regalo A una persona A un mercadito Lo haga con todo Mi amor y mi cariño Que si doy Una pequeña limosna Lo haga con todo Mi amor y con todo Mi cariño Que si yo voy A llevarle a una persona Algo que necesite La persona sienta Que no lo haces Por un compromiso Si no lo haces Por amor Y ahí Es donde radica La nobleza De la ofrenda Ya leímos El evangelio de hoy Que dice Cuando ustedes Den una ofrenda No toquen la trompeta Para que todo el mundo Sepa lo que tú Estás dando ¿Por qué? Porque te van a aplaudir Aquí en la tierra Y te van a decir Bravo Como eres de buena persona Ya recibiste Tu recompensa Tú cuando des Primero Hazlo en secreto Primero Que nadie se entere Que no sepa Tu mano izquierda Lo que hace Tu mano derecha ¿Verdad? Y segundo No se les olvide Lo que ustedes Hagan con los que lo necesitan También lo hicieron Con el Señor Entonces como uno Piensa que es al Señor Al quien le vamos a servir Háganlo con cariño Háganlo con amor Háganlo con alegría Con gozo Que una persona Que esté en necesidad No pienses que porque Tú le estás dando algo Simplemente esa persona Se tiene que sentir mal Haz que la persona Que está en necesidad Se sienta bien Cuando tú le ofrezcas Una limosna Una ofrenda O lo que tú le quieras dar Ya es suficiente Eso se llama justicia Esa es la verdadera justicia De esta vida Darle al otro Con amor Darle al otro Con cariño Somos justos ¿Por qué? No se les olvide Desnudos Vinimos a este mundo Solo la ropita Que tenemos Ya es ganancia Cuando yo comparto De lo poco que tengo Con alguien Que lo necesita Le estás diciendo Señor gracias Porque todo lo que tengo Es una ganancia En mi vida Por eso sirvo Con amor y cariño Y doy Den un pan ¿Saben una cosa? Cuando una persona Entrega un pan Y le regala un pan A otra persona Ustedes que creen Que la persona Agradece más El pan que estás recibiendo O una sonrisa Y una palabra de amor Con la que tú entregas el pan La gente lo puede aprovechar Muchísimo más Y entienden Lo que es la verdadera generosidad Por eso familia querida La palabra de Dios Siempre va a ser Para Dios Para mí Y para el otro Mi oración Para Dios El ayuno Para mí Para que crezca Y la limosna Va a ser para la otra persona Pero con amor y cariño Y ustedes saben Quien vivió El salmo de hoy De una manera Asombrosa ¿Sabe quién lo vivió? El santo Que celebramos hoy San Luis Gonzaga Este jovencito Ustedes saben Que ese es el Patrono de todos los jóvenes En el mundo entero ¿Sabe cuántos años Tenía San Luis Gonzaga Cuando murió? 23 añitos 23 Nació en Italia En 1568 Y murió En 1591 De una familia De nobles Su papá Era un marqués Su mamá Era una emperatriz De la reina Era una familia Y Luis Era el hijo mayor Su papá Por supuesto Al servicio Del Cierto Del imperio Su papá Quería que su hijo Fuera un hombre Importante Y desde muy pequeñito Se lo llevó Para que su hijo Fuera un gran guerrero Un gran soldado Y el niño Con tan solo 5 añitos Empezó a ver Todo lo que le rodeaba E incluso Cuentan la historia De que aprendió A decir malas palabras Metido entre todos Los ejércitos Decían cosas Que no tenían que hacer Y los niños Todo lo que escuchan Y todo lo que ven Lo aprenden Cuando yo me estaba leyendo Toda la historia De San Luis Gonzaga Dije yo para mí Como tenemos que cuidar Y proteger La inocencia De los niños Sin embargo Como era un niño Que tan solo tenía 5 años Repetía palabras Que escuchaba No significaba Que él Significara Lo que estaba diciendo Por eso dicen De San Luis Gonzaga Que nunca cometió Un pecado grave En su vida Nunca lo hizo ¿Por qué? Porque después De que cogió conciencia Nunca más Le prometió a Dios En no volver a decir Nada Que fuera desagradable Para Dios Desde niño Aprendió todas estas cosas Cuando tenía 5 años Y empezó a repetir Las palabrotas Y se reía Porque todos repetían Las palabrotas Y se reían Él pensaba Que eso era algo Muy normal Y que era algo chistoso No sabía Que eran maldiciones Como era un niño No entendía esto Por eso tenemos Que cuidar mucho Lo que decimos Lo que hablamos Y nuestros comportamientos Delante de los niños Es algo que yo pido Siempre Tenemos que cuidar La inocencia De nuestros niños Ustedes recuerdan Que dice el Señor Acerca de que un niño Pierda su inocencia Que dice el Señor Más le valdría Colocarse una roca Tan grande Tan grande como el cerro Del cañón Del Colorado En los Estados Unidos Y amarrarse al cuello Y tirarse de cabeza Al mar Solo por hacerle daño En la inocencia De un niño Mucho cuidado En como nosotros Estamos manejando Nuestras actitudes Palabras Y comportamientos Delante de los niños Un niño se vuelve En un reflejo Del entorno En el que el niño vive Por eso yo siempre Les hemos dicho Yo alguna vez A mí siempre Se me quedó Esa humilidad Que hicimos con el padre Chucho Cuando el padre decía Que cuando tienen un bebé Cierto Y apenas el bebé Empieza a crecer Ay como se parece A la mamá Ay como se parece Ay los mismos ojitos Del papá Ay sacó las manitas De la abuelita Si uno Los bebés Siempre queremos Que el bebé se parezca Y uno se siente orgulloso Yo ahora que tengo Mi sobrinito Cuando una persona me dice Ay como se parece A usted padre Y le da uno una alegría Cuando le dicen Que el niño se parece A uno Que lindo sería Que lindo sería Que cuando Miremos a tus hijos A tus nietos A esos niños Que están en tu casa Que puedan decir Es igual a ti Pero que lindo sería Que es igual a ti Porque eres una persona Bondadosa Buena Amable Comprensiva Cariñosa Porque de nada sirve Que un niño Saque la misma cara Del papá Pero que también De pronto saque Los mismos comportamientos De un papá Grosero Egoísta Borracho Maltratador Una mamá De pronto chismosa Criticona Malgeniada Grosera El niño La niña Se convierten En un reflejo Del entorno Que los rodean Y esto pasó así Con San Luis Imagínense que El tutor que tenía Le dijo Eso no lo puedes decir Porque eso Ellos lo hacen Porque no tienen A Dios en el corazón Tú tienes a Dios En el corazón Y alguien que tiene A Dios en el corazón No puede decir eso Y desde los cinco añitos El niño dijo Nunca más en la vida Volverá a salir Una palabra de mi boca Que sea desagradable Para Dios Y lo aprendió El niño empezó a crecer Y cuenta la historia Que estaba En una iglesia Frente a una imagen De la virgencita Y solo tenía Diez añitos Cuando el niño Cerró sus ojitos Y entendió Lo que era Hacer la voluntad De Dios En esa iglesia Le dijo Diosito El niño A la virgencita Le dijo Yo quiero ser como tú Tan puro como tú Y te quiero ofrecer Mi pureza San Luis Gonzaga Es el patrono De las personas Que quieren tener Una vida de pureza Muy alta Muy elevada Preservar No solo nuestro cuerpo Que hay personas Que pueden Preservar el cuerpo De la pureza Sino también La mente Y el corazón Porque muchas veces Puedo estar puro En mi cuerpo Y de pronto No tener intimidad Con ninguna persona Porque estoy cuidando Mi cuerpo Pero de pronto Mis pensamientos Y mi corazón Pervertidos Por eso La verdadera pureza De una persona Inicia En su interior Eso lo hizo San Luis Gonzaga Y lo logró Por eso es el patrono De la pureza Como es el patrono De los jóvenes Que quieren ascender Le dijo a su papá Yo quiero ser sacerdote Su papá Se opuso completamente No quería Que Luis fuera sacerdote Y se lo llevaba Para los palacios Se lo llevaba Para donde estaban Todos los ejércitos Y todo esto Por varios años Y después de que vio Todo esto Le preguntó A él El papá Le dijo Tú que quieres ser Dime ahora Que quieres ser Y le dijo En lo único Que pienso noche y día Es en llegar A ser sacerdote Y entonces El papá Se dio cuenta Que era real Ingresó Al convento Y San Luis Y San Luis Se convierte Empieza a estudiar No alcanza A llegar al sacerdocio Tuvo una vida De mucha entrega Hacía mucho sacrificio Mucha oración Todos dicen Que incluso Los superiores Le decían Que no lo podía hacer Porque se sacrificaba mucho Vivía mucho El evangelio de hoy Hacía ayuno Mucho ayuno Hacía muchos sacrificios Para Dios Oraba todo el tiempo Dicen que oraba De rodillas Y se quitaba Las rodilleras Lo hacía En el piso Y extendía sus brazos Y oraba por horas Y por horas Hasta que De las rodillas Le salía sangre Cogía un cordón Y se golpeaba Diciéndole Señor Por todos mis pecados Te pido perdón Los superiores Le decían Tú no puedes hacer esto más Pero él lo hacía Porque sentía Que amaba mucho a Dios Cuentan De San Luis Que tenía una frase Muy común Y que siempre la decía Decía Quiero ir al cielo Directamente Sin tener que pasar Por el purgatorio Le contó A su director espiritual Que era un obispo Muy querido Y cuando le contó Al obispo El obispo le dijo Seguramente Con esa alma Como tú la tienes Tan hermosa Irás derechito Para el reino De los cielos Y saben Una cosa Se cumplió Cuenta la historia De que Unos Años más adelante Cuando San Luis Había muerto Una santa Tuvo la visión De ver a San Luis Gonzaga En el cielo Y esta santa Va a decir De San Luis No sabía Que tan alto Se podía llegar En el cielo Como llegó San Luis Gonzaga Por su pureza Por su amor Y por su sacrificio Le correspondió Un lugar Muy especial En el reino De los cielos Se logra Cuando un alma Quiere Lo puede lograr Entonces San Luis Que quería siempre Ir derechito al cielo Y así lo logró Esto que dice El salmo De hoy Me impacta mucho Porque es lo que Vivió San Luis Gonzaga Dichoso Quien teme al Señor Y ama de corazón Sus mandatos Su linaje Será poderoso En la tierra La descendencia Del justo Será bendita Que bendición Han pasado Desde 1591 Que murió San Luis Gonzaga Han pasado Casi ya 500 años Y aquí lo estamos Recordando Su descendencia Es bendita Lo recordamos Y hablamos de él Porque un hombre justo Su memoria Nunca Se desvanecerá Permanecerá Para siempre En su casa Habrá riquezas Y abundancia Su caridad Es constante Sin falta San Luis Fue un hombre Muy caritativo Ustedes saben Que fue lo primero Que hizo San Luis Viniendo de una familia De nobles Renunció A todos sus bienes Renunció a todo Y hasta su título Él era el que le correspondía El título Porque era el hijo mayor Y se lo otorgó A su hermano Y le dijo Tú te puedes quedar Con todos los títulos Porque yo por supuesto No los quiero Renunció por amor a Dios Eso se llama caridad Decir renuncio Por amor a mi Dios Y se lo otorgó A su hermano Ese día En que se fue Para el seminario El papá Se sentía muy orgulloso Porque en ese entonces Que un hijo Fuera a la iglesia Era un Era un sinónimo De orgullo Para la familia Cuentan que el papá Mandó traer Todos los mejores caballos Sus amigos Y todos iban En una procesión En caballos elegantes Y Luis Sabía que le tocaba Montar En el mejor caballo De todos Y dijo No quiero el caballo Y buscó un burro Y fue en un burro Y dijo Así quiero entrar En el seminario En un burro Como el Señor Que después de que Entró a Jerusalén Llegó para ser crucificado Que humildad Tan grande La de San Luis Y quiero terminar Contándoles Que San Luis Estando en el seminario Llegó una peste Horrible En Italia Y en esa peste Mucha gente Se contagiaba Todo el mundo Huía De los que estaban Enfermos Y San Luis Salió del seminario Y cuentan Que los atendía Les curaba Sus llagas Los atendía Con amor Y con mucho cariño Hasta que finalmente Tomó a un hombre Que estaba muy infectado Dicen que lo cargó Sobre sí Se lo llevó Para curarlo Y le transmitió La enfermedad A San Luis En ese momento Cuando San Luis Se enferma Le revela a Dios Que pronto va a partir Para el cielo Y se tiene que ir De este mundo La mamá De Luis Se enteró Que Luis Estaba contagiado De la peste Y empezó a llorar Y Luis le escribió Una carta Diciéndole Mamá No llores Y cuando yo me muera No vayas a llorar Como si estuviera muerto Porque no estoy Entre los muertos Estaré Entre los vivos En el cielo Por eso San Luis Gonzaga Le escuchaban Cuando estaba acostado Padeciendo De esta enfermedad Le escuchaban Que decía Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa Del Señor Vivía Quería ir al cielo Anhelaba el cielo Porque cuando una persona Tiene a Dios Es una persona Que no le teme A la muerte Sino que ama Ese encuentro Con Dios Y lo anhela Eso hizo San Luis Gonzaga Y ayudando Sirviendo Alguien podría decir Mire que desgracia Que maldición Mire como le estaba Ayudando a los pobres Y como lo castigó Dios Mire que el pobre También se enfermó No, 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 no No es una desgracia Para una persona Que ama a Dios Entiende Que en el servicio Así entregue su vida Es para la gloria De Dios No para su propia gloria Por eso cuando da Cuando sirve No lo hacía buscando Recompensa alguna Lo hacía buscando El amor a Dios El servicio al otro Y alcanzar la salvación Un día En el reino de los cielos Que Diosito Nos bendiga Familia querida Que a través de San Luis Gonzaga Ustedes y yo Crezcamos En nuestra oración En nuestro ayuno En nuestro sacrificio Y en nuestra caridad Con los más necesitados Para que algún día Como San Luis Gonzaga Podamos todos decir Que alegría Cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Amén Amén Y amén El Señor me ha invitado A su altar A comer del pan y el vino De su mesa celestial Alzando nuestras manos Con todo el corazón Por aquel que con su vida Mis pecados perdonó Bendito sea el Señor Bendito sea el Señor Dios del Universo Por este pan Por este vino Fruto de la tierra Y del trabajo del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Ellos serán para nosotros Pan y bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Acepta Señor Acepta Señor Nuestro corazón Con ti Oremos queridos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mío y vuestro Sea agradable a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos Este santo sacrificio Para alabanza y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda su santa iglesia Concédenos Señor A ejemplo de San Luis Gonzaga Sentarnos en el banquete celestial Con la vestidura nupcial Para enriquecernos con tu gracia Por la participación En este misterio Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Pues en los santos Que por el reino de los cielos Se consagraron a Cristo Celebramos tu providencia admirable Por la cual Vuelves a llamar a la santidad original Al género humano Y le haces pregustar los dones Que habrá de poseer en el cielo Por eso con todos los ángeles y los santos Te alabamos proclamando sin cesar El himno de su gloria Santo, santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en la tierra Bendito el que viene En nombre del Señor Y santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Señor Que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros En el cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos diciendo Tomad Y comed todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Te adoramos Y te damos gracias Señor Bendito seas Y del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Señor mío Y Dios mío Te alabamos Y te bendecimos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y la resurrección De tu hijo Te ofrecemos Señor El pan de vida El cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Juan Y todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Recuerda Señor A nuestros hermanos Que durmieron Con la esperanza De la resurrección Por todos los que oramos En esta Santa Eucaristía Señor Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia Señor De todos nosotros De todos los que sufren De todos los jóvenes Que han perdido Su pureza Su inocencia Por todos los jóvenes Desobedientes Por todos los jóvenes Que han caído En los vicios Por todos los jóvenes Que no le han encontrado Sentido a la vida Bendícelos Señor En este día Te pido por ellos Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su casticismo esposo Los apóstoles Y los santos San Luis Gonzaga Patrono de los jóvenes Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él Y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén El Espíritu Santo Ha sido derramado En nuestros corazones Para que entendamos Que a través De nuestra oración A través De nuestros sacrificios Y a través De tender la mano Para aquellos Que lo necesitan Como San Luis Gonzaga Alcancemos La perfección De la vida humana Y un día Podamos gozar En el cielo De las alegrías Eternas Oremos Confiadamente Pidiendo esta gracia En esta santa Eucaristía Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras juntos Esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Y mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Señor Sino la fe De tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz De nuestro Señor Este con todos Ustedes Y con tu espíritu Allá en sus casitas Por favor Densen Un gran abrazo De paz Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad Ten piedad Ten piedad Danos la paz Queridos hermanos Y hermanas Aquí está Jesucristo Nuestro Señor El Cordero de Dios Que quita el pecado Del mundo Dichosos Ustedes y yo Que hemos sido Invitados A la cena Del Señor Señor Yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Y que el cuerpo Y la sangre De nuestro Señor Jesucristo Guarden nuestras almas Para la vida eterna Amén Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con la voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con la voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo le alabo con el alma Y si me faltará el alma Es que me he ido con él Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con la voz Yo le alabo con el corazón Yo le alabo con la voz Y si me falta la voz Yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le lavo con el alma Y si me faltará el alma, es que me he ido con él Le, 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 le A que tú te vas y a que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y a que yo también Para la nueva Jerusalén Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me quiero quedar Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Seremos levantados con poder Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y a que yo también Para la nueva Jerusalén A que tú te vas y a que yo también Para la nueva Jerusalén Oremos Alimentados con el pan de los ángeles te pedimos Señor Que nos concedas servirte con una vida pura Y según el ejemplo de aquel a quien hoy celebramos Permanecer siempre en acción de gracias Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús Gracias por acompañarnos en esta santa celebración eucarística Que nuestro Señor me los bendiga grandemente Y que a través de la vida de los santos Crezcamos nosotros también en ese encuentro con Dios En ese conocimiento de Dios Que San Luis bendiga la pureza de nuestros jóvenes Que San Luis nos bendiga a todos nosotros Para que alcancemos pureza de corazón De pensamiento, de cuerpo Y podamos con obras de caridad Con ayuno, con penitencia Alcanzar lo que Dios busca de nosotros Gracias por estar aquí Un saludo muy especial Para nuestros amigos, hermanos y benefactores Del canal de TV Familia Que nuestro Señor me los bendiga mucho En el trabajo que ustedes tienen En su labor Bendiciones para todos allá en el canal Y para todos ustedes los televidentes Gracias por dejarnos entrar en sus casitas cada día Los que se quieran inscribir a nuestro canal de Youtube Ustedes nos encuentran en las redes Misa Padre Chucho Y ahí estamos también todos los días Desde las 5 de la mañana Y los que vean la misa por el canal de Youtube Los invitamos para que envíen el link de la misa A todos los que ustedes quieran Y de esa manera podemos llegar a muchas otras personas Que Dios me los bendiga grandemente Esta semana familia querida Vamos a celebrar el jueves mañana 22 A los santos Juan Fischer y Santo Tomás Moro Y el sábado vamos a celebrar la natividad De San Juan el Bautista Están todos invitadísimos para que nos acompañen En estas hermosas festividades Gracias de corazón por la ofrenda Gracias de corazón por su diezmo Que el Señor los bendiga grandemente Por su cariño, por su amor, por su generosidad Y no lo olviden como dice la palabra de Dios Nunca quedará sin recompensa La ofrenda que tú mandas La ofrenda que tú das La limosna que tú entregas Es la promesa de Dios y la palabra de Dios Nunca deja de cumplir sus promesas Espera con paciencia, ten ánimo Y verás la conversión de tu familia El trabajo en camino Las bendiciones que vas a recibir Gracias por esa ofrenda Gracias especialmente hoy Por la ofrenda que ustedes mandan A nuestro santuario Y que Diosito los bendiga El que siembra generosamente Generosamente recibirá Tú recibirás la bendición de Dios La recibiremos por cosechar con generosidad Que Dios los bendiga Y familia querida También agradecerles Invitarlos Los que quieran venir a la Santa Misa Presencial todos los días Nueve de la mañana De martes a viernes Confesiones a las ocho y treinta Que el Señor me los bendiga Y la Virgencita los acompañe siempre Busquemos Recibamos La bendición del Señor En este día El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y les acompañe siempre Amén Nuestra Santa Eucaristía Terminado Con la dulce compañía de María Santísima Nos podemos ir en paz Demos gracias a Dios Y no olviden que junto con mi hermano El Padre Chucho Los queremos mucho Pero mucho, mucho Y por favor sean amables Sonríen Y seamos felices Así es Dulce Madre No te alejes Tu vista de mí No apartes Ven conmigo A todas partes Y sola Nunca me dejes Y ya que Me proteges tanto Como Oh verdadera Madre Haz que me bendiga el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo No apartes No apartes No apartes Y el Espíritu Santo